Permítanme un segundito, está Sergio Píriz, que es abogado de una de las víctimas, a quien por supuesto no hay que dar ningún tipo de nombre. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Bueno, acá estamos expectantes por este dislate de Graci, ¿no? Que busca salir antes del 2028, a ver qué pasa con este tribunal en Morón en el día de hoy. Lo escucho a Gallego, que está muy firme, y pienso que usted jurídicamente debe considerar lo mismo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tenemos que diferenciar si Graci está procesalmente en condiciones de pedir la salida por el tiempo que se ocurrió. Entiendo que sí. Ahora, puede salir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque libera el informe del servicio, un informe criminalístico que dice que hay personas que no están en condiciones. O sea, la persona que no dice que considera inviable la salida de esta situación. ¿Y por qué lo considera inviable? Doctor, lo escucho muy mal. A ver si se puede corregir un poquito su teléfono, si no lo volvemos a llamar, porque no se entiende. A ver. ¿Ahí me escucha? Ahí mejor, ahí mejor, por favor. No, lo fundamental acá es qué ocurrió con Graci Minas, ¿no? En el estado de detención, y cómo, qué dice el informe de criminología de la unidad penitencial a 41 de Campana. Ese informe es fundamental para que los jueces puedan dictar la medida solicitada por Graci. Es negativo. O sea, dicen que es inviable. ¿Y por qué es inviable? Por varias razones, ¿no es cierto? Por la falta de contención, que tiene Graci. Pero lo fundamental es lo siguiente. Graci mencionó que él estaba haciendo un tratamiento psicológico cada 15 días con una psicóloga particular. Eso es vergonzoso, ¿no? Pero que no ha creído nunca nada. Entonces, al momento de dictaminar, hacer el dictamen, el informe solicitado por todas las partes, incluso el fiscal, dicen que es inviable considerar la medida anticipada solicitada por Graci. Y además de eso, lo que tenemos que entender es que esto para mí es lo más importante. ¿Qué va a pasar con Graci una vez que salga? No hay ningún tipo de informe, nada, ni psicólogo, ni psiquiátrica, que Graci esté en condición o no asegurar. A ver, es imposible asegurar que cualquier persona que esté detenida saber si va a volver a diluir o no. Pero el tema de los abusadores sexuales tiene un grado de reincidencia del 75%. ¿Cuánto? 75%. Esto está en un libro de toxicidad de abusos sexuales. Entonces, estas situaciones hacen que no están en condiciones, va a tener un punto de vista que Graci pueda estar saliendo por allá encima. Va a ir a denunciar a dos domicilios, de dos hermanos, que no viven diariamente ahí y en un domicilio lo más cómico de todo es que supuestamente lo va a estar controlando un vecino que es militar que no lo conoce Graci, que sí lo conoce mediáticamente. Ah, mire, qué cosa rara, ¿no? ¿Por qué le diría vivir a un country, no? Sí. Una era un country y otra es un domicilio también, un barrio semi-cerrado. Digo, pero lo primero que pensar todo como sociedad y acá vamos a lograr más de la... Graci pasó todo el tiempo de detención sin tener un seguimiento psicológico y psiquiátrico. Sí, sí, sí. ¿Él se negó a una pericia en su momento? No, además de esto, nosotros el año pasado pedimos, yo particularmente pedí pericia psicológica y psiquiátrica que se realice bajo el Departamento Judicial de Morón. El tribunal lo aceptó, el doctor Gallego también propuso un médico psiquiátrico, médico psiquiatra, que en su momento atendió a una de las víctimas. Todo eso fue resuelto por el tribunal en forma favorable. Y Graci lo aceptó en su momento. Ah, mire. Después aparece diciendo que no tiene por qué someterse a una pericia psicológica y esto es lo más grave de todo, que Graci no cambió nada. Graci dice que nadie lo puede analizar a él, solamente Dios. Ah, mire, qué interesante. O sea, la pericia no las hizo porque solamente lo analiza Dios. Y hay otro tema mucho más importante. Sí. Que también lo tiene en cuenta al realizarse el informe de criminología. Dice que Graci nunca reconoció la culpa. Claro, él dice que nunca abusó de nadie. O sea, que está ahí por una campaña. Bueno, en la Argentina todos son perseguidos, todos son santos, todos son buenos. Mi criterio, una cosa es negarse a realizar una pericia psicológica en el marco de una causa, de un proceso, que está en todo su derecho, después se volverá. Pero acá, yo entiendo que los jueces tienen que tener en cuenta que van a estar liberando a un abusador sexual. Pero obvio, obvio. ¿Cierto? Que comprobó en el juicio dos hechos. Bueno, los que estuvimos participando de ahí sabemos que fueron muchísimo más. Pero además, doctor, como usted dice... Pero los propios jueces, los propios jueces no pueden reivindicar una resolución si no tienen un informe. Vamos a esperar a ver qué dice. Lo que pasa es que como lo ven vestidito de cura, por ahí no se dan cuenta que hay un fallo que dice que es violador. Le pido un favor, porque usted es representante de víctimas. ¿Puede sintéticamente contar qué pasó con alguna de las víctimas? Por supuesto, no damos detalles de las víctimas ni nada por el estilo, pero para que la gente entienda, porque tal vez se olvidó, quién es este hombre, quién es este Graci. Ah, bueno. Graci, obviamente, que tenía su fundación, donde iba mucha gente carenciada. A ver, el chico del cual yo representé, obviamente, tenía una familia totalmente disociada. Graci sabe muy bien eso. Graci sabe muy bien eso. Y bueno, abusó de este chico en dos oportunidades. Y no solamente eso, sino que después, obviamente, se hizo un seguimiento amenazándolo durante todo el tiempo. Durante todo el proceso, este chico tuvo que estar aislado, ¿no es cierto? Mi intergracia vivía normalmente cómodamente en su fundación. Iba todos los días a la justicia custodiado. Esta persona que estaba a 400 kilómetros, ¿no es cierto?, en el régimen de testigos protegidos, por más que sea una víctima, ¿no es cierto?, porque vivió todo el tiempo amenazado. O sea, Graci es una persona que es un psicópata. Lamentablemente, no lo digo porque él siempre se... Su actitud durante todo el desarrollo del juicio, ¿no es cierto?, desconociendo. Y es más, en el momento, en el momento que nosotros pedimos que por favor, que declare la víctima, ¿no es cierto?, Graci ese día cambió la posición de la silla, se sentó casi, en una forma, mirándolo a los ojos, amenazándolo todo el tiempo, una mirada amenazante, o sea, Graci redobla todo el tiempo la apuesta. Intimidante, intimidante, intimidante. Totalmente, totalmente. Graci llega con 17 hechos, pero le pueden probar solamente dos. Imagínate, una fundación con chicos carenciados lo que haría este, ¿no? Lo que no significa que los otros 15 no hayan sido. Lo que pasa es que no hay muchos elementos. Además, él fue condenado, doctor Javier Díaz, lo saludá, por peculado. Sí, ¿cómo está? Porque desde la cárcel desviaba fondos. Sí, sacaba fondos de la fundación para darle a los presos para que lo traten bien a él. Sí, sí. Bueno, pero a ver, Graci es todo lo mismo, se escapó de un canal de televisión. Pero cuando quiera detenido, ahí también incumplió lo que era la propia sentencia, que no podía acercarse a la fundación. Y dio una entrevista dentro de la fundación. Y se mudó enfrente después, todo mal. Ahora, doctor... Graci desafía todo el tiempo la justicia, porque para él está por encima de todos. Claro. Doctor Núriam, soy buen día. Hay una cuestión que es la justicia terrenal, que obviamente es la que esperan en este caso los padres de las víctimas o los familiares de las víctimas de Graci. Y otra, la justicia divina. No sé si usted es creyente o no, pero digo, ¿qué le pasa cuando, después de tanto tiempo, ve que la iglesia no hizo nada con un hombre que fue encontrado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual, agravado por ser sacerdote, encargado de la educación y guarda de las víctimas? Sí, sigue siendo cura. Es una vergüenza. Yo no me quiero poner en esta instancia una discusión, hasta con el propio Papa. Digo, todo está bien lo que hizo. Nadie... No puedo creer que estuviera siendo sacerdote. Sí, increíble. Increíble. Doctor, ¿qué edad tenía el representado suyo? Doctor, recuérdenos eso. 12 años. 12 años. ¿Cómo está esa persona hoy en día? Ah, bueno. Ese es otro tema muy interesante. Vamos a tratar que las sentencias judiciales, ustedes han hecho una sentencia y lo único que cumple es una pena, ¿eh? Ahora, después no hay ni un seguimiento con la víctima, pues ya está, la víctima listo, ya está, supuestamente... Porque, tenemos que en este caso, la víctima que yo represento, por lo menos, dice, bueno, lo condenaron. Claro, claro. Y después de todo se volvió, se olvidó. No, no es que, bueno, tiene que, le da un régimen para que esta persona pueda salir adelante con semejante situación que vivió. No, nada. Sí, sí, sí. Está como petar. Exacto. ¿No es cierto? Sí, llevándola como se puede. Como la vida misma y ante tanto dolor. Y después de las sentencias judiciales de este tipo de delitos, no existen que tiene que estar rigurosamente puesto en la sentencia que esta persona tiene que estar sometido a un tratamiento sumamente estricto por psicólogos y psiquiatras. Y sí que sé que Grassi tiene el dupe de decir, no, no, yo me analizo por mi cuenta. Sí, sí, sí. Y no, como sea... Es un todo poderoso. Sí. No, lo que yo le quiero preguntar jurídicamente, puntualmente, la justicia penal no va para atrás. Grassi fue condenado con una ley que fue modificada en el 2017. ¿Cómo toma esto el tribunal de Morón? ¿Aplica la ley cuando Grassi fue condenado o con la nueva ley modificada? Lamentablemente nosotros como vos sabemos muy bien que no se puede aplicar la retortividad penal. O sea, eso es así. Pero, a ver, no importa, pero el informe, el informe está con la ley vieja y todo, el informe que tiene que ser el servicio, está negativo. O sea, el informe que le da el servicio penitenciario, una parte, toda la parte de lo que son los asistentes sociales, que los asistentes sociales están todos muy lindos, sí, bueno, fui, va a vivir cómodo. Es una cosa. Ahora, la rigurosidad que toman ciertos profesionales, dicen, Grassi no, no toma conciencia del delito, situación muy grave, no reconoce la culpa, no tiene un seguimiento, no tiene un tratamiento significativo serio. Y es un peligro. Y entonces, considera inviable que se proceda con la liberación, con la medida que está solicitando. Doctor, le agradezco mucho este contacto. Bueno, no, un gusto. Muchísimas gracias. Sergio Píriz, abogado de uno de los chicos, que tenía 12 años, y fue abusado por este delincuente.